Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Ya se cansaron? ¿Verdad que no se han cansado? ¿No se han cansado? Vamos a brincar un poquito más. Todo el mundo saltando. Falta, salta. Manos arriba y saltando. No está muy duro eso. No está muy duro eso. ¡Ay, qué mal! ¡Conríe! ¡Apí, a la paga! ¡Vamos a matar! ¡Vení aquí! Muy bien, muy bien, ápito, muy bien, ápito. Cambia el formato, ahorita el ápito se mueve, anda caminando. Tocan hacia el lado derecho, el extremo derecho. Aquí en Adrián Picopó, le hacen una falta de óculos. La canilla es un falso, cuidado. ¡Tome ápito, tome ápito! ¡Quita ya! ¡Quita la peluca, pillen! ¡Pillen a portería, no buscan quién darle! ¡Le habla de más, pasó! ¡Qué mal saque! ¡Payazo! ¡Payazo! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ah, es mas mía! El rostro de la pasión Cuidado con las cámaras de Televista Cuidado, ya, ya, ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Marihuana! Lo negro de lo negro ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!